Muy bien, hoy les vamos a presentar un nuevo producto, bueno realmente son dos, es de una compañía inglesa que se llama Provis y bueno, este es uno de ellos, esta es la chamarra, la chamarra de Provis es uno de lo que se llama Reflect 360 y como pueden ver o ya verán en unos minutos, es completamente reflejante. La chamarra aparte tiene tela resistente al agua y tiene un fit muy bueno, viene por tallas, chica, mediana, grande, extra grande, pero lo importante de todo esto es como lo puedes realmente ajustar a tu cuerpo perfectamente y otra cosa que se aprecia mucho es de que las bolsas están ubicadas en zonas como fácil de moverlas en la bicicleta y están selladas, entonces no vas a tener ningún problema de que entre el agua ahí y cualquier cosa de ese tipo. También la chamarra tiene el cuello bastante rico, tiene como un afelpado ligero, entonces en calor no es de que te va a estorbar mucho, pero en frío si te la cierras completamente sí se aprecia ese detalle. El fit de la chamarra muy bien diseñado, chamarra para bici, entonces vamos a encontrarla un poquito más larga en la zona trasera, lo cual siempre va a ser positivo para la postura de la bici. También tiene una aquí una bolsa bastante amplia y en la parte de arriba un poquito de ventilación sin que afecte el tema del agua. Aquí tenemos el chaleco de Provis y igual mismo tema con la chamarra, completamente reflejante pero en versión chaleco, entonces para aquellos que quieren algo para correr, incluso para secar el perro, obviamente la bicicleta, un rutero, alguien que sale temprano de la montaña, todas estas situaciones, es una super opción, obviamente también para la ciudad, como ahora que no hace frío, un chalequito para que creanlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!